El objetivo principal de este curso es descubrir las características principales de las civilizaciones griega y romana, cuál fue su importancia entonces y cuál es su importancia en estos días. ¿Cómo pretendemos conseguir esto? A través de un temario muy sencillo que presenta las principales ramas de conocimiento del mundo grecorromano, cómo es la historia, cómo es el pensamiento, la mitología, las religiones griega y romana, así como la pervivencia de la literatura hasta nuestros días y, por último, un esbozo del arte grecorromano. Este curso está dirigido a todas aquellas personas interesadas principalmente en la cultura clásica, pero no sólo en el mundo antiguo sino también en el mundo actual, ya que vamos a intentar valorar si esa importancia clásica pervive hoy en nuestros días y pretendemos realizar un intercambio cultural y de conocimiento con el alumnado.